Senegal ante Costa de Marfil. ¡Que abierto el cepillo! ¡Mira nomás! Un ambientazo en la tribuna. El partido de vuelta. En la ida ganó Costa de Marfil 3 a 1. Miren cómo sacaba Didier Drogba. O sea, también en defensa lo de Drogba. Pues mira... Despeja la defensa. A continuación el balón va a ser mal rechazado. ¡Mira usted! ¡Qué hacen papis de embasicé! ¡Yo sí sé! Y dispara, pero Boba Carbarri. Al fondo atento. El ritmo en la tribuna. Drogba, comete penalti. ¿Pero quién le manda a estar ahí? Sí, no, no, no. Moussa Sou. ¡Le pega de derecha! Ya estaba ganando Senegal Europa Osser. Que bien engaña al arquero. Se detiene un momento y es suficiente. En tiempo de compensación. Seriñe Modou la envía por arriba de la portería. Siguiente jugada. Despeje de Costa de Marfil. En el rebote le va a quedar a Yaya Touré. Se hacen un lío los defensores. Salomón Calou entra libre por el centro. ¡Le va a pegar! ¡Disparo de derecha! ¡Ica! ¡Ica! ¡Uno a uno! Final sobre la hora. Llegó el empate de los elefantes. Así terminó el partido Costa de Marfil. ¡Suscríbete!